Segundo para que se ordene la partida, partida, la largada es bastante pareja, por la parte central Silk Up a la delantera, por fuera ataca Doña Yola, quedando en el tercer puesto Pleasure Night, en el cuarto Miss Vereda, quinta y última Tropic Lady, domina el clásico el Corsario del 86 Silk Up, la número 3, en el segundo puesto continúa Doña Yola, en el tercero Pleasure Night, cuarta Miss Vereda, quinta y última Tropic Lady, 23-2 los primeros 400 metros, siempre con Silk Up adelante, en el clásico el Corsario de la temporada oficial de 1986, Doña Yola fuerza el tren por la parte exterior y se viene Doña Yola a la delantera, quedó Silk Up en el segundo, ataca Pleasure Night para el tercero, viene Miss Vereda para el cuarto y en el quinto y último, continúa Tropic Lady, está Doña Yola dominando el clásico pero Miss Vereda corre mucho por fuera y vendrá a comprometerla en plena recta final, 47-1 los 800, domina Doña Yola, Miss Vereda por fuera con Pleasure Night, en los metros decisivos, viene para el cuarto Silk Up, Pleasure Night por el centro, Miss Vereda por fuera, domina Pleasure Night, insiste Miss Vereda por la parte exterior de la cancha, se defiende Pleasure Night, pasando Miss Vereda por fuera, con el campeón Tobar, les ganó Miss Vereda, y la primera, segunda Pleasure Night, tercera Miss Vereda, la cuarta,